En la hora de la verdad, Bruselas, el secretario general de la OTAN, Jensen Stoltenberg, afirmó ayer que la organización está preparada para continuar apoyando a Ucrania en su guerra contra Rusia, afirmando a Kiev en la transición de utilizar armamento soviético a armas y sistemas modernos occidentales. Pekín, las autoridades chinas cerraron más empresas y complejos residenciales como medida para intentar contener un emergente brote de contagios de COVID-19, mientras que la fuerte cuarentena de más de un mes de Shanghái incrementó los resentimientos dentro de su población, generando además la salida de cientos de ciudadanos extranjeros de la ciudad más comopólita del país asiático. Al momento, 12 millones de los habitantes de esa ciudad ya pueden abandonar sus viviendas, gracias a que las zonas de las que residen han sido catalogadas como de bajo riesgo. Los funcionarios de la Unión Europea afirmaron, según informó The New York Times, de que esta semana podrían aprobar un embargo escalonado del petróleo. Washington, el millonario Elon Musk, vendió casi 4 mil millones de dólares en acciones de su compañía Tesla. Berlín, ex campeón de tenis alemana Boris Becker, fue sentenciado a más de dos años de prisión después de haber sido hallado culpable de esconder varios millones de dólares en activos con el fin de evadir impuestos. Pekín, las autoridades de la capital china ordenaron el cierre de todos los restaurantes y del parque temático de Universal Studios y le exigirán a todas las personas pruebas negativas de COVID-19 para ingresar a cualquier espacio público. Washington, 250 mil cadenetas For Explorer estaban siendo revocadas del mercado con el fin de arreglar una falla mecánica que puede llevarlas a que se rueden mientras se encuentran parqueadas. New York, que registró una muy fuerte jornada a la baja el pasado viernes. El Dow Jones cayó en un 2.77%, el Standard & Poor's en un 3.63% y la mayor caída fue del Nasdaq, cuyo descenso fue de 4.17 puntos porcentuales consolidando su peor mes desde octubre de 2008. La caída del Nasdaq fue agonada por la acción de Amazon, que cayó en casi un 15%. El resultado de la bolsa de Nueva York para el mes de abril fue a la baja por casi un 9%, mientras que el Standard & Poor's fue el peor mes desde marzo de 2020. Kiev, durante su reunión con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, afirmó que el Consejo de Seguridad de la ONU fracasó en hacer lo que estaba en su poder para impedir y poner fin a la guerra, lo cual agregó sería fuente de gran decepción, frustración y enojo para él. Por otro lado, agregó que el objetivo más importante de la organización de este momento es lograr la evacuación de los civiles de la planta metalúrgica de Azovstal, sitiada en la ciudad de Mariupol, operación que, según informes, empezó el día de ayer con la salida de aproximadamente 100 civiles de las instalaciones. Moscú, el diario británico Daily Mail reportó que, según informantes del Temlin, el presidente ruso Vladimir Putin estaría próximo a ser operado de un tumor cancerígeno en la zona abdominal, además de padecer de la enfermedad de Parkinson, según hace 18 meses. El diario también dijo que el sucesor temporal que nombraría Vladimir Putin para encargarse de los asuntos del país durante su ausencia sería Nikolai Petrushchev, que es jefe del Consejo de Seguridad de Rusia y es jefe del FSB, considerado de línea dura. Kiev, el fin de semana, la portavoz de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó oficialmente en la capital ucraniana al presidente Volodymyr Zelensky con el fin de manifestarle su apoyo. Kiev, el fin de semana avanzó en la ofensiva rusa sobre la región de Donbass, en el este de Ucrania, pero sus tropas no han logrado efectuar grandes avances de control territorial debido a problemas logísticos y gracias a la resistencia ucraniana, llevándola a fallar en la consecución de los objetivos propuestos.